Hola hermanos, Dios los bendiga. El canto del video del día de hoy es un nuevo canto que el Señor nos ha regalado. Esperemos les sea de mucha bendición y les guste. Dejaré el enlace del canto en la descripción del video del día de hoy. Para todos aquellos que quieran escucharlo una vez más o escucharlo otro día, también ya saben que estará disponible en nuestro canal de YouTube, en la página principal para cuando gusten escucharlo. También estará disponible el canto gratuitamente en nuestra página de SangreYagua.com. Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, un saludo en este día miércoles 27. Vamos a pedirle a Dios el Espíritu Santo y para mí que bendiga mi mente, mi corazón, mi boca, para poder leer, reflexionar y compartir su palabra en este día. Primera lectura del libro del Eclesiástico. Los que sirven a la sabiduría sirven al Señor, que es santo y el Señor ama a aquellos que la aman. Quien la escucha, juzgará con rectitud. Quien le hace caso, vivirá tranquilo. El que confía en ella, llegará a poseerla y la dejará en herencia a sus descendientes. Al principio, la sabiduría lo llevará por caminos sin rumbo y lo atormentará con sustos y temores. Lo hará sufrir con la conducta que le impone y lo pondrá a prueba con sus órdenes. Pero una vez que la acepte de corazón, la sabiduría lo conducirá gozoso por el camino recto y le revelará sus secretos. Pero si él no le hace caso, ella lo abandonará y lo dejará seguir su camino de perdición. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 118 Quienes aman tus leyes de inmensa paz disfrutan. Quienes aman tus leyes de inmensa paz disfrutan. Para ellos no hay tropiezos. Observo tus mandatos, obedezco tus órdenes. Tú conoces mi vida. Quienes aman tus leyes de inmensa paz disfrutan. Brotarán de mis labios, Señor, tus alabanzas, pues tu ley me enseñaste. En honor de tus leyes entonaré cantares porque todas son justas. Quienes aman tus leyes de inmensa paz disfrutan. De ti, Señor, con ansias deseo mi salvación. Tu ley es mi deleite. Que solo viva yo, Señor, para alabarte y que tu ley me ayude. Quienes aman tus leyes de inmensa paz disfrutan. Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús. Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió. No se lo prohíban. Porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, cortitas las lecturas, pero muy profunda, muy profunda la enseñanza, muy profunda la manera en que nos habla Dios en este día. Miremos una cosa bien importante. La primera lectura, como nos dice del libro del Eclesiástico, entre paréntesis, dice Siracide. Miren, quiero abundar un poquito aquí para que los que leen la Biblia, los que ya conocen mucho, pues no necesitan tanta explicación. Pero los que están aprendiendo a leer la Biblia y aún los que ya la han leído un poco, quizá no se han fijado que tenemos estos libros que los que no entienden bien pudieran confundirse. Miren, leímos del libro del Eclesiástico. Bien, hay otro libro que se llama Eclesiastes y en algunas Biblias se llama Coalete. Hay otro libro que se llama Sabiduría. Hay otro libro que se llama Proverbios. Y para remachar con broche de oro tenemos los Salmos. ¿Por qué les explico todo esto? Porque todos estos libros nos hablan de la sabiduría. En sí, hablar de la sabiduría es algo profundo, misterioso, que yo los voy a invitar a que lean estos libros. Por favor, léanlos. Dense cuenta qué es la sabiduría leyendo estos libros. Algunos libros como el Eclesiastes fue escrito en el siglo III antes de Cristo. La sabiduría se cree que fue escrito 50 años antes de Cristo. Eclesiástico, Siracides fue escrito 200 años antes de Cristo. Proverbios Proverbios y los Salmos Proverbios es un libro se cree escrito por Salomón que fue aproximadamente 950 años antes de Cristo. Ojalá que no los esté confundiendo, pero si ustedes me hacen caso o le hacen caso a Dios y se ponen a leer uno por uno de estos libros, se van a ir dando cuenta lo hermoso, lo precioso que es vivir bajo las leyes de Dios. Y qué mejor que ir entendiendo lo que es la sabiduría de Dios. En estos libros Eclesiastes Sabiduría Eclesiástico Proverbios y remachando con los Salmos nos vamos a dar cuenta de cuán grande era el Señor en el Antiguo Testamento porque estamos hablando del Antiguo Testamento antes de Cristo. Y esto Cristo no lo vino a anular. La sabiduría es, fue, es y será la necesitamos para vivir. La necesitamos pero de una manera muy profunda. Y el hecho de que la vayamos rechazando de nuestra vida por eso se está echando a perder la sociedad. Se está echando a perder la juventud, la niñez y los adultos en sí pues nos está dejando de importar todo esto que es una cosa tan maravillosa estar conectado con Dios por medio de la sabiduría dice claramente que la sabiduría se le da al que la pide al que la busca al que continuamente está anhelante de ella pero se aleja de aquel que no le importa que prefiere la vida materialista de este mundo que prefiere el dinero que prefiere el disfrutar el gozar la vida sin ningún sacrificio sin ningún ayuno sin ninguna sin ningún detenerse de nada de lo rico de este mundo se aleja totalmente y la persona queda indefensa indefensa ante los ataques del enemigo entonces necesitamos este leer comprender estudiar bien a fondo todos estos libros saber cuál es la diferencia de uno la diferencia del otro pero a la vez es lo mismo es lo mismo pero una cosa maravillosa maravillosa y muy bonita muy bonita entendamos también que en esos miles de años antes de Jesucristo la mayoría de las enseñanzas eran oralmente de los abuelos a los hijos de los de los padres a los hijos a los nietos y así se iba pasando toda la herencia popular de del antiguo testamento hay que entender esto algunos libros se escribieron en cierta fecha pero lo que se escribió ya tenía muchísimos años de de conocerse de una herencia este verbal que tenía el pueblo de Israel que la iba dejando a sus hijos y los hijos la iban aprendiendo de una manera respetuosa se reunían escuchaban a los ancianos ellos lo aprendían muy bien y a la vez con el tiempo se lo daban a conocer a sus hijos y sus hijos a sus hijos así fue así fue hermanos hay que entenderlo hay que comprender que anteriormente había de veras fe había ganas de conocer a Dios había ganas de vivir como Dios nos pedía en ocasiones pues muchas veces el pueblo se alejaba de Dios se alejaba totalmente y por eso venían calamidades por eso venían cosas muy muy fuertes para el pueblo para que volvieran otra vez al camino de Dios amar la sabiduría es lo mismo que amar la voluntad de Dios en la propia y concreta existencia vida y gozo son los premios de quienes se afanan en cultivarla y solo se concede a los que saben esperarla con perseverancia quienes la escuchan con atención aprenderán a juzgar rectamente en toda circunstancia y se verán libres de peligro quienes sin escatimar esfuerzos la buscan sinceramente la podrá transmitir también a sus descendientes como un preciado patrimonio abandonar la sabiduría o alejarse conscientemente de ella equivale a ir a una ruina seguro bien ahora pasemos a comprender un poquito el evangelio es poco pero es profunda la enseñanza profundísima porque por lo que estamos viviendo en estos días este fíjese como en nombre de sus compañeros el impetuoso de juan refiere a jesús de una manera así como sintiéndose un poquito superior así como no sé cómo este y le platica a jesús que le han impedido a alguien expulsar demonios porque no era del grupo de sus discípulos para esto yo creo él no lo conocía no lo había visto pero ha de haber sido una persona que de solo escuchar lo que hacía jesús pues le entró le entró tal vez el espíritu le entró las ganas de de decir yo puedo o sea le entró una fe yo creo pero entonces jesús como no lo conoció le dijo oye tú no puedes expulsar demonios tú tú no has estado con jesús tú no has aprendido lo que él nos ha enseñado entonces jesús le responde con un proverbio fíjense bien lo importante de esto jesús responde de una manera y con una expresión insuperable de la tolerancia cristiana todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor la comunidad de creyentes no puede ser una camarilla celosa y encerrada en sus propios privilegios y también quienes no lo son entonces vamos a analizar un poquito esto porque actualmente pues sucede mucho está sucediendo poderosamente porque están naciendo sectas están naciendo grupos religiosos que aparentemente hacen milagros entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado sin sin enfadar a jesús con nuestros criterios nuestra forma de juzgar este tal vez quedarnos callados como están saliendo estos grupos o personas que hacen milagros y están este jalando mucha gente porque pues como toda la vida la gente estamos necesitados de un milagro ya sea por una enfermedad por situación económica por por situaciones corporales que necesitamos pues un milagro y tal vez muchas veces nos falta la fe en nuestra iglesia y escuchamos que alguien está haciendo milagros y allá vamos para esto pues hay que tener mucho cuidado y no juzgar pues no juzgar en contra de jesús porque mismo jesús está autorizando que que hay personas o habrá personas que harán milagros en su nombre con una fe muy grande muy poderosa pero quienes son pues no lo sabemos o sea precisamente ahí es donde tenemos que que pensarle muy bien porque si se fijan a veces en la radio en la televisión salen personas anunciándose haciendo milagros curando y ponen la imagen del sagrado corazón de jesús ponen la imagen de la virgen de guadalupe y ven yo te yo te ayudo a sanar yo te ayudo a sacar esa salación yo te ayudo a esto te ayudo al otro y tienen las imágenes que nosotros los católicos normalmente utilizamos y pues nos apantallan entonces ahí es donde debemos de tener cuidado debemos de tener cuidado este porque pues jesús no reprochó no reprobó pero nosotros debiéramos de mirar o cuando necesitamos un milagro pues tenemos a quien pedírselo a nuestra iglesia tenemos el santísimo que es la presencia viva de cristo entonces pues porque vamos a andar por allí y si sabemos de alguien que anda por allí pues pues nosotros agachar la cabeza y pedir por esa persona señor si está bien pues tú lo sabes y si no está bien pues señor aplácalo aplácalo que no esté esa persona engañando gente y así hermanos hay que hay que estudiar hay que hay que estar listos en la palabra de dios estar estar atentos atentos escuchando la palabra de dios leyendo la palabra de dios compartiendo vámonos reuniendo en grupos de oración donde se estudia la biblia donde se estudian este talleres de conocimiento en la palabra de dios y cada que tengamos una duda pues preguntarle al que sabe un poquito más o en su caso preguntarle pues al sacerdote al curita que tenemos asesor espiritual todo buen grupo de oración debe de tener su asesor y la autorización del del párroco de más cercano de la iglesia tiene que ser porque cualquier grupo que empiece a salir en las casas en las colonias o algo si no tiene un contacto con la iglesia si no tiene un contacto con la parroquia con el cura pues tenemos que tener cuidado porque se puede hacer un pues un poquito una diferencia y sentirse autónomos y al rato pues ya ni necesitan la iglesia bien hermanos pues estoy muy contento de haber compartido hoy con ustedes este quiero pues hacer una oración hoy no les voy a dar un tip de lo que es la misa o de la biblia porque ya me alargué un poquito pero pues una oración por todos aquellos que piden este sería imposible mencionarlos nombre por nombre pero ustedes y yo sabemos las necesidades que tenemos todos y cada uno nuestros enfermos nuestros hijos este en esta oración podemos poner en nuestra mente en nuestro corazón en la necesidad que todos y cada uno tenemos nos ponemos en oración señor jesús por medio de ti señor tantas cosas que nos agobian señor tantas cosas que nos duelen tantas cosas que que tú ves señor que tus hijos están sufriendo primero que nada perdona nuestros pecados señor perdona señor nuestra falta de 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 fe señor perdona nuestra falta de de acercarnos a ti señor y que nada más nos acercamos cuando te necesitamos señor jesús por medio de la santísima virgen maría que fue tu madre señor te pedimos de todo corazón señor que escuches a todos y cada uno de los que están sufriendo señor especialmente yo te quiero pedir por mi hijo juan carlos sándalo señor si tú así quieres señor si tú así lo quieres si tú así lo dispones señor te lo pido de todo corazón yo como tú sabes acabo de ser operado de de la vesícula me les trajeron estuve muy malo este ya me siento bien ya ya parece que todo pasó te doy muchísimas gracias señor te alabo te bendigo pero te sigo pidiendo por mi hijo te pido por los matrimonios señor te pido por los jóvenes que están alejados de ti que no quieren entender señor ten paciencia señor ten misericordia bendito y alabado sea señor te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos oh dios nuestro padre santo que nuestra humillación sea en tus pies señor y nos arrodillamos y besamos tus pies señor y nos cobijamos con tu bendita sangre señor para que nos guardes y nos protejas amén amén y amén me postraré para adorarte para cantarte y glorificarte te mostraré todos mis secretos lo que siempre lo que a nadie conté conté pues yo de ti no me puedo esconder tú me recibes así como soy como una espada de 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 doble filo has cortado la médula de mis huesos tú eres mi luz tú eres mi día tú eres mi sol eres mi alegría el autor del mapa de mi vida tú eres mi luz tú eres mi día eres mi sol eres mi alegría el artista que dibuja mi vida tú eres la corriente que hay en mis venas tú eres los sueños que empapan mi alma tú eres mi fuerza en mi debilidad tú eres la gracia que triunfa en mi pecado tú eres mi luz tú eres mi día tú eres mi sol eres mi alegría el autor del mapa de mi vida tú eres mi luz tú eres mi día tú eres mi sol eres mi alegría el artista que dibuja mi vida tú eres mi luz tú eres mi día tú eres mi sol eres mi alegría el autor del mapa de mi vida tú eres mi luz tú eres mi día tú eres mi sol eres mi alegría el artista que dibuja mi vida